hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile todas las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial para que tu dispositivo no sea hackeado y tengas absolutamente segura toda tu información privada la primera solución la ha establecido apple liberando ios 14.8 de hecho ellos mismos en su contenido de seguridad revelaron que a través de un archivo pdf o cualquier dato adjunto pueden estar ejecutando código arbitrario en tu dispositivo y estar extrayendo cualquier tipo de información este tipo de hackeo fue elaborado por el equipo de seguridad informática el nso a través de su software el pegasus este puede acceder a toda tu información y una solución es obviamente estar actualizando ios 14.8 pero es algo que el mundo del jailbreak no quiere realizar y ya hay dos tweets que te permiten solucionar todo esto que es lo que te voy a mostrar a continuación la demostración y la solución así que ahora comencemos lo primero que vas a hacer es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas tweets puede ser el gestor de paquetes de sidia al igual que cebra también te va a servir en instalar y esta demostración la vamos a hacer concilio una vez que hayamos ingresado vamos a la esquina inferior derecha donde dice en buscar y vamos a estar escribiendo el nombre del siguiente tweet que se encuentra en la repo de big boss se llama filza file manager una vez que lo hayamos encontrado presionamos allí en el botón de obtener cuando se habilite ese banner lo vamos a estar tocando le damos allí en confirmar y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de este paquete una vez que esto termine va a estar apareciendo abajo el botón de listo lo vamos a estar tocando luego vamos a ir a la parte inferior donde dice en fuentes presionamos en el signo más y vas a tener que estar escribiendo esta red porque está allí en pantalla una vez que la hayas escrito presionamos en añadir fuente y esperamos a que se añada este repositorio una vez que lo haga vamos a regresar nuevamente acá al buscador y vamos a estar escribiendo el nombre del tweet big on ns o y ahí lo vas a tener este es el primero que tiene que estar instalando y presionamos en el botón de obtener si te das cuenta se habilita el banner y aparecen ahora tres paquetes el primero es el que buscamos nosotros y los otros dos son los que ayudan al correcto funcionamiento del que seleccionamos así que presionamos acá en confirmar y esperamos a que el proceso de descarga termine luego va a hacer la instalación y va a aparecer allí el botón de listo y ya con eso tenemos la primera parte el segundo y último que tiene que estar instalando es estar abriendo el enlace que te voy a dejar en la descripción lo puedes abrir en cualquier navegador que tú ocupes en tu dispositivo le das allí en ir y si te das cuenta aparece la opción para estar descargando este archivo que termina en formato punto de así que le vamos a dar allí en descargar y una vez que termine de hacerlo vamos a estar tocando en la esquina superior derecha a donde aparecen acá las descargas que se han realizado en el navegador vamos a estarlo abriendo si te das cuenta es un archivo que solamente pesa tres kilobytes y para estarlo instalando hay varias maneras si es que le damos arriba en el botón de compartir tenemos que estar buscando entre todas estas aplicaciones a filza file manager que fue el tweet que instalamos al inicio si es que a ti no te llega a aparecer lo que hace y el botón donde dice en más vamos a darle luego arriba donde dice en editar y vamos a bajar hasta donde aparece allí filza aparece acá al final entonces tocamos allí en el signo más acaba de subir y luego lo puedo estar moviendo a la posición que tú desees le das ahora allí en listo otra vez en listo y ahora si te va a estar apareciendo filza como lo colocamos al inicio ahí va a estar y automáticamente te va a abrir la carpeta de documentos donde está el archivo que acabamos de descargar así que simplemente tenemos que estarlo allí abriendo y ahora vamos a darle arriba en la esquina superior derecha donde dice en instalar entonces lo vamos a estar tocando y cuando aparezcan todas estas letras fíjate que al final dice batch 5.1 eso significa que ya está instalado entonces arriba donde dicen en acción lo vamos a estar tocando y entre estas dos que tenemos vamos a darle acá a restring y esperamos a que el dispositivo regrese te voy a mostrar a continuación otra forma para estar instalando este tweet venimos acá a los mismos archivos descargados le damos allí en compartir pero no lo vamos a hacer con filza sino que ahora puedes estar utilizando otros gestores de paquetes como los que aparecen acá en pantalla instalar cebra auxilio por ejemplo si que tocamos allí en instalar se va a estar abriendo este gestor de paquetes y acá mismo tú tienes la opción para darle arriba y en instalar y si es que hacemos lo mismo con ahora cebra también lo puedes estar tocando y se va a estar habilitando acá la opción para estarlo instalando con este gestor de paquetes y lo mismo va a estar ocurriendo con cilio simplemente lo tienes que estar tocando y este gestor de paquetes también te da la opción para estar instalando lo desde allí y ya con esto estás absolutamente asegurado y en tu dispositivo sin la necesidad de tener que estar subiendo hasta ios 14.8 y eso sería todo por esta ocasión ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak acá a mi canal así que se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chao chao chile